Ok, consejo. Si estás sumando curso en línea con nosotros y vas a empezar por el curso básico o por el de perfeccionamiento de técnica, te invito primero que nada a que imprimas tu manual. Si no lo tienes o si no lo encuentras en la plataforma, por favor, manda un mensaje para apoyarte, ya sea a Telegram o con la persona que te inscribiste para que te podamos dar el manual en PDF para que lo puedas imprimir. De preferencia, imprímelo en doble cara y colócale una capa de aceptato y también de preferencia que le hagan los ciertos hoyitos para que lo puedas meter a una carpeta de tres aros. ¿Por qué es importante o por qué nosotros les pedimos que hiciera una carpeta de tres aros? Muchas veces las hojas están sueltas, las colocas en un folder, en el folder se caen, no sabes dónde dejas el folder, después tomas el siguiente curso y no sabes dónde dejas el manual de ese curso y entonces ya tienes los manuales todos perdidos. Y cuando quieres buscar la información que necesitas para, vamos, alguna duda que tengas de tus apuntes, no encuentras el manual. Entonces nosotros de forma presencial pedimos una carpeta de tres aros y les damos los manuales para que los vayan agregando. Pero tú que lo vas a estar tomando de forma online, pues necesitas ser muy autodidacta, necesitas mucha disciplina y por eso te voy a ir dando ciertos consejos para ello. Entonces imprímelos en una carpeta de tres aros, incluirlos ahí y ya vas a estar lista para poder iniciar el curso básico o perfeccionamiento de técnica de acrílico en línea.